¿Puedo cruzar estos recursos técnicos porque estoy describiendo esta carta? Por si no les diría yo una serie de payasadas, es que él lleno de emoción hizo repetir las enseñanzas de Malevich, cruzados con Teo Fondesbo, los grandes del acondicionativismo ruso y holandés, y además imitando a Tony Garnier en El Abre y qué sé yo. No, él quería hacer esto, y está escrito en esos momentos en la revista Cemento, número 17. Claro, es fácil que yo haga bromas con esto, porque lo conocí hace muchos años, y ahora ya mismo he resultado, no los invito a que lo busquen, pero lo pueden buscar, está en la biblioteca, en las bibliotecas. Ahí él describe por qué lo hizo. Entonces yo para decirlo tengo que ir a lo que él dijo, dándole la oportunidad que haya dicho de buena fe, pero a lo mejor era un bandido que nos quiso engañar y esto no se abre y todo. Yo creo que él quiso hacer esto. En este clima, que no es el de la Ciudad de México en aquellos años, es el de esta zona del surponiente que se llama San Ángel, y en la parte alta el apelativo inglés San Ángel Inn. Eso a partir de que ahí enfrente estaba la hacienda de Goito Echea, que se había convertido en el San Ángel Inn. Ahí se apuntó la Ibero, por eso yo, niño del Ibero, le hago gestos ahí a mis viejos maestros y a mis viejas amistades. Si esto era cierto, si no había sido capaz de este trabajo, ¿qué otras cosas había aportado esta casa? Lo pueden ver en la fotografía. No solo el objeto está construido por unas galletas de concreto ligerísimas y por objetos que son contundentes o totalmente ciegos, totalmente transparentes o inclusive que pueden estar casi cerrados o convertirse en definitivamente abiertos, tal el caso de las ventanas. Acordeón. Pero además lo hacía en la terraza que el contexto le había brindado. Esto ya lo habían aplanado, le habían puesto de ese tesontle para que pudieran jugar los penistas, un pradito alrededor, y él coloca esas hileras de órganos y coloca esos cuatro tecorrales que hacen un zampeado que vienen directamente de esos vestigios del pasado prehispánico que rodeaban a la Ciudad de México por aquellos años y que hoy tendríamos que remontarnos casi a los arcos de Tepeyahuaco o más al norte del país para volverlos a encontrar. Entonces, un muro de órganos, unos muros en tecorral, él podía haber hecho mampostería fina como de ahí enfrente, o inclusive que fingiera que venía de Carcasona o de León en España. Pero él no quiso hacer eso, quiso poner frente a la total modernidad, la total inmersión en el pasado prehispánico que nutría su práctica arquitectónica. Todo eso decía un muchachito de 22 años. Yo lo recuerdo en la guía de arquitectos de México. Juntaron a todos los arquitectos de México de 1931. Él había terminado un año atrás esta casa y se retratan todos vestidos de negro y con pajarita. Chulos. Sus sombreros, todos sus sombreros. Van a tomar la foto, se lo ponen en la rodilla, los están sentados, los retratan parados, en banquitos, hasta atrás y en medio. Hay un personaje que viste de tweed gris y camisa de cuadros. Hijo del artista. No, vean. Era de mala leche el maldito. Pero además, que a la hora de la fotografía, a mí me parece maravilloso. Se voltea a ver al cielo. Y es el único que no ve al botógrafo, que les dice, pajarito, pajarito, y pico. Se abierre. Juan, Juan, Juan. Juan, Juan, en esta casa y en su actitud, se moverán a lo largo de toda su vida. ¿Por qué los quiero meter en esto? Porque es muy difícil hablar arquitectura en un mundo basado en el Fashion Island. La isla de la fantasía, en la que todo el mundo utiliza los aretes que se usan este otoño, que es gobernado por lo que dicta Palacio de Hierro o alguna otra mariconada. Y nos enfrentamos con un personaje que exactamente lo contraemos. Si lo quieren entender, si no, lo damos por muerto. Juan Orman era un maricón y fuera con él. Ya no hagamos más. O lo quieren entender, lo vamos a comprender despacito. Primero, Juan, en esta casa, se había atrevido a empezar a explorar qué puede decir la arquitectura. Entonces, estando yo en casa de mi tío Jorge en 1971, antes de que se fuera a Chile, el pintor González Camarena, en una comida estaba Juan, y me dijo, ¿te interesa la casa de mis papás? Ve a verme. Él ya vivía entonces en la casa de la cueva. Y te regaló una foto que es la verdadera de la casa. Esta no la pueden ver porque es mía. Es un objeto de mi propiedad y no lo voy a vender. Ahí lo que se las presto para que la vean. ¿Esa foto es de Juan? A ver, quiero que le saquen en esta casa esa foto. Es imposible. Me parece extraordinaria. Dejé el dibujito repetido para que pudieran ver perfectamente el tío. Él pone el énfasis en lo único que no les quise decir de la casa. Y lo más curioso de la casa es que tiene una extraña escalera que vuela en el aire toda chueca, formando una semi-helicóide. Y aquí él la fotografía por atrás y por adelante, para que como el cubismo pictórico, se vea la totalidad del movimiento de la concepción del objeto en una sola vista. Lo cual recogería a Braque, a Picasso, a Gris, etcétera, etcétera. Yo, el día que me la dio, estuve a punto de cometer la majadería que ustedes se pueden imaginar. Uno es siempre generalmente un imbécil. A mí se me ocurrió que agarro el cúter, lo corto y la emparejo. Cada esquina queda en donde le toca y no que quede desacomodada. Hasta que conocí en el libro de Ida Rodríguez Frampolini las pinturas deconstructivas de Juan Rodríguez. He querido que esta plática los acerque a la realidad, pero no a la realidad que se ve con los ojos. Para eso ya vinieron a la casa, nomás acaban de verla. Ahí ella les platican, les acento todo y más. Seguro que a mí no me acaba de platicar todo. Pero resultaba interesante mostrarles a este joven que en 1928 para 1929 había salido de la formación de la arquitectura más moderna de México. Villagrán lo contrata para la granja sanitaria de Popote. Hay quienes de por aquí debe haber algún majadero que dice es que este no es... Él dice que esta es la primera casa funcionalista, pero la primera es la de Villagrán. Perdónenme. Si no tienes argumentos, mejor guarda silencio. Juan dice que esta es la primera. Ida Rodríguez dice que esta es la primera. Leonardo Benévolo dice que esta es la primera. Sigo poniendo señores que opinan igual que Juan. Y hay quienes dicen que no porque la granja sanitaria la hizo tres años antes Villagrán y porque ahí trabajó Juan y lo corrieron. Todos tenemos una trayectoria escondida detrás. Lo corrieron porque eran mal cortados. Lo voy a decir que no. Pero en la granja sanitaria y después en Huipulco Villagrán nace una arquitectura moderna a la que después conoceremos como Art Deco en la que la arquitectura sigue siendo de cajitas pero con gestos. ¿Qué? ¡Oh! Pero aquí no. Aquí estábamos ante una radicalidad profundizada. No acudir a ningún recurso en su defensa. Solo se defiende por lo potente de su razonamiento. Las habitaciones al sol de la mañana, el estar de día a los soles del mediodía y la tarde en el portal en la sala de estar despertina tomando detrás de los árboles los últimos rayos de sol diría Juan que se filtran en una copa de té. El que no me crea. Yo ni les quiero vender nada y no espero volver a ver los números que no va a pasar nada porque soy muy viejo, ¿no? Porque no soy muy viejo. Con nada, esta es la última. Veamos el método de Juan. Me brinco a la casa de Manuel Tuzén. La tienen enfrente de ustedes. Planta baja, el mismo portal, el mismo muro curvo dentro del portal, la misma organización para convertir al poniente en surponiente. Y arriba, nuevamente, un espacio, el análogo de este que se encuentra ahora recogido por una sola ventana que destruye la caja cortándola en las tres caras. Porque abajo con trabajo caben los libros de don Manuel Tuzén, el célebre investigador. Lo demás es una casa igualita que esta. Y me gustaría que vieran con cuidado qué bonita es la forma en la que él bota un cuerpo para que la que lava la ropa le toque techito. Cómo le deja el baño todavía no es muy distinguido, pero ya. Y en cambio, cómo a la cocina le hace una protuberencia para que quede el boiler. Ustedes ni saben qué es un boiler, pero en el palo. Los más de mi edad puede que todavía se acuerden, si es que eran de colonia de clase media. eran unos tubos de metal y adentro tenían un serpentín de tubo por el que pasaba el agua y adentro se le metió un combustible que al calentarse hacía que hirviera el interior de la espiral y eso hacía que el agua al calentarse subiera y llenara otro depósito y alimentara al baño. Por lo demás, la casa entra a un vestíbulo que sube a planta alta o entra a la estancia orientada hacia el sur y un comedor orientado hacia el jardín trasero. La cocina con entrada independiente y una habitación para la doméstica que tiene la misma orientación que las recámaras de la familia. El método de Juan. Al que le parezca le parece y al que no le parezca pues no le parece y ya está. A mí me parece que es una de las casas más bellas todos los tubos de fuera para poderlo revisar si no después el plomero tiene que meterle sin celo a la pared hombre. Eso déjenselo ajeo a esas empresas inútiles pero estoy inventando o lo están viendo. A mí me parecía que era muy bonito las circulaciones en el ombligo en medio para evitar recorrer asomence a la espalda del caballero no está ahí el descanso en el corazón todas las luces del perímetro de la caja pero ustedes me dijeron bueno pero esto es un hablador esto es la casa de un intelectual mexicano pasemos a ver los nuevos agregados Juan cuenta en sus memorias en el libro de Luna Arroyo o también en los informes de Ita Rodríguez Prompolini que conseguí que Diego viniera a ver mi casa y estando aquí Diego me dijo y por qué no me haces un estudio y una casa igual que esa la ventana me permite enseñar se las deja don Cecil tenía razón era más astuto que un hijito menos arquitecto como yo más práctico porque ya había colocado el terreno que aunque se había ido la lana y hasta con ganancia hacía una obra que pasaría la historia de la arquitectura cobraría sueldo y vendía el terreno por todos lados el viejo Cecil es la vida que hacía y le hace la casa a Diego yo nunca he admirado más una casa en mi familia él tampoco Juan tampoco era realmente bonito era la misma que esta ¿por qué nos hacemos tarugos? las mismas ventanas el mismo orden el mismo manejo de la casa las mismas galletas los mismos días pero en ella él hace algunos descubrimientos nuevos en la foto que está más oscura es la única que yo tengo de cuando la casa aún no era intervenida me echarán de menos esos arbolines yo soy viejito puedo haber espada en otra época por aquí yo vine a estudiar ahí dibujo con Adrián Bruna hace muchos años verán que la caja de arriba está chueca así por sus puros chones está chueca las patas una dos tres la parir y de repente arriba el edificio se hace ¿por qué se hace así? y hasta arriba unos dientes de sierra que nos indican la entrada de luz para un estudio pictórico estoy queriendo ofrecernos los recursos de esta arquitectura yo sé que es mucho más bonita la biblioteca vasconcelos no sirve un caracol pero es precioso aquí le estoy enseñando una que si sirve para que uno de los más grandes pintores de México haga toda su obra y entonces el que le pide a Juan Juan necesito una luz homogénea sin variaciones y entonces Juan se sale de la caja que ordena el contexto del terreno y en el estudio se gira para impedir algo que es notable el sol puedo contar estas cosas o los aburro y me voy a las anécdotas lloramos la hija de Juan y todo el sol no en el medio del año no llega a estar en el ceniz sino pasa cuatro grados treinta minutos hacia el norte cosa que obviamente en toda la arquitectura de la colonia Roma la colonia Juárez el palacio de las bellas artes y todo que le valía estrictamente nada y Juan en 1930 se planteaba el siguiente problema el sol al estar inclinado y al tener nosotros una corrección respecto del norte astronómico se le ocurre hacer unos cálculos de capitán de barco con un sextante sobre la mesa y gira el objeto a la cara en la que nunca puede llegar un sol de verano el de invierno está del otro lado pero el sol de verano se acuerdan ustedes en verano los días son más largos y el sol es la única vez que casi cae a plomo en México o un poquito más ya lo dijimos cuatro grados en invierno el sol se acuesta hacia el sur entonces pasa por la mañana por allá por allá atrás se llega por allá pero en el invierno en el verano se acuesta hacia adelante entonces él corrige ese ángulo y se permite que una caja constructiva pierda el orden de las simetrías armónicas y adopte libremente la figura que conviene a su función arquitectura funcionalista radical o si no ¿qué dice ahí el letrero? maldito Gonzalo Globo Maricón el letrerito a las cosas para que parezca que sabe no un funcionalismo radical se proponía en serio atender a sus propósitos allá arriba en los dientes de sierra que quedan orientados por la caja estructural hacia el norte que nos toca a nosotros le coloca unas placas correctoras para que nunca entre por eso le salen esas patitas no sé si se ven desde que unas láminas están allá arriba medio a lo hueco que las puso se ven re bonitas ni un golpe de gorra solo cosas útiles siguen sus muros y después viene la aclaración aviesa los historiadores del arte yo obviamente no soy historiador del arte yo soy constructor popular hago arquitectura para la vivienda de los pobres dicen que Juan O'Gorman copió esa casa blanquita que está desde Le Corbusier el estudio de Aung Sanfam 1926 pues si son idénticos ¿no? y si se la dio Juan O'Gorman si no saben ver si para que perdemos pero si si saben ver ya vieron la relación entre las ventanas y los dientes de sierra del viejo Le Corvo y como tiene que corregir la imposibilidad que si se le mete el sol con un plafón debajo de la ventana grandota y después y después ya vieron la escalera la escalera curva que copió Juan hizo una escalera de cuarto de criadas hombre no queda en el tiempo un tubo al cual le dan vuelta los escaloncitos así se llama escalera de azotea ahora por favor vean la de Juan y cuando salgan pasen a verla solo él se había atrevido a convertir a un helicoide en el tema expresivo del objeto funcional a Juan las escaleras lo verán ustedes si me aguantan hasta el final le inquietaban mucho no sé que tenía con las escaleras alguna reversión psicológica o perversión sexual pero le encantaban no pues ya vieron dos la de aquí enfrente y ahora esta otra y a mí me parece que lo hizo muy bien pero yo digo con el libro de Le Corbusier o tomándose la libertad de volver a criticar radicalmente y ir al fondo del propósito una escalera que se despliega en el aire y que no se soporta en ningún elemento vertical como un prodigio tecnológico que él puede ofrecerle a la realidad esta es una foto antigua pero de eso que está ahí enfrente yo lo traigo porque lo que no está enfrente es el sol que yo agarre a una cierta hora él siempre sostiene su respeto por Le Corbusier si la arquitectura si la arquitectura es el juego correcto exacto etcétera etcétera de los volúmenes bajo la luz ya vieron ya vieron lo que le pasa a la casa o venían a una plática de arquitectura sobre poesía la arquitectura la arquitectura es arquitectónica se construye con planos con paredes con luces con objetos con ménsulas con ejes de carga con barandal ya vieron el barandal de la escalera a mi me parece cuanto menos sorprendente el puente absolutamente insolente para quien estuviera pensando con la arquitectura del siglo 19 que ya llevaba como 30 años en la acción y que se seguía reproduciendo y se seguirá reproduciendo en polanco las lomas y buena parte de jardines del pedregal y de pasado mañana también y ahí están las tuberías ahí están los elementos definidos con gran precisión si arriba tengo que tomar el agua de la azotea y llevarla a una casoleta para conducirla por un tubo le genero esa curva después del escalón último de la parte superior de la escalera recojo en una charola que no puede desbordarse y me da la profundidad para colocar la coladera y desde ahí el tubo lo dejo despegado de la pared para poder ser revisado no hay posibilidades de que me genere humedades y al llegar abajo lo encierro en un pozo lleno de piedras que después permita que se suma hasta el registro y salga al regalo gol perdónenme para un muchacho de 23 años que está haciendo esto en el vacío de que esto no se hacía en zona alguna de ahí el respeto enorme a Juan y que a mí me sigue pareciendo sorprendente entonces yo respondo explorando las helicóides el que me diga ese larín ya lo pasaste me voy y se los digo sé no ni me paga es que no tengo que quedar bien y es lo que hace este muchacho explorar la práctica de la arquitectura como exploración frente a la práctica de la arquitectura como obtención de tasas de ganancia mercantil ahí lo que le interesaba era explorar y explorará siempre la práctica que ahora va a empezar que apenas hemos terminado la primera etapa por eso decía que me estaba mi máquina es la siguiente primero la demostración del concepto de la vanguardia de la arquitectura contemporánea yo sé que mi mujer me va a comer cuando regresemos a la casa porque se pasó una tarde corrigiendo conmigo un chorro de problemas de ortografía que están ahí mal puestos pero ni modo esa no salió porque encontramos la otra las imágenes son las ven la casa de juan en 29 corranse a la derecha esa es la arquitectura del constructivismo soviético en 31 ya vieron la misma ventana en acordeón ya vieron las mismas galletas ya vieron las cuatro patitas algunas cosas no hay que negarle a Moche su valor pero curiosamente con quien él estaba dialogando un muchacho de 22 años en México era con esa vanguardia radical que estaba en el otro extremo del planeta en medio de una revolución radical histórica que después sería una nueva tecnología Juan introduce aquí la técnica de la losa encasetonada para obtener un mayor coeficiente térmico y un mayor momento de inercia ante los seleccionamientos está en la casa de Frida está en el estudio y para probar lo que realmente le interesaba de toda esta exploración y aquí para mí empieza la parte de que al que no le guste tiene todo el derecho y le pido perdón de otra mano por haberle quitado su tarde el tema de él lo tienen abajo en un dibujito que me robé cuando Víctor Jiménez tenía los planos aquí en el pórtico de la casa de Frida me lo robé porque ya las cámaras te permitían ponese el plan y dice oh vale ya te lo quitaste o nunca han hecho eso ustedes con la cámara dice casa a ver que dice de habitación económica de habitación económica ahora véanla con cuidado véanla con cuidado qué casa es hay ojos es esta que ahora la ha convertido en un prototipo para extenderla a lo largo y a lo ancho por toda la experiencia a la que van a enfrentarse entre 1931 y 34 la arquitectura mexicana que después del periodo del radicalismo callista iba a empezar a poner en acción los programas constructivos de la revolución veamos un plano del mismo 1929 fecha de esta casa a mí Marisol me pidió que yo hablara de esta casa yo estoy probando que hablo de esta casa todo el tiempo de esta casa aunque ya voy como en 40 imágenes a mí esta es la que más me gusta se llama casa para los obreros mexicanos 1929 se la presenta el maestro Gorman a un señor al que quiere seducir y le falla se llamaba Narciso Basols porque a Narciso Basols le habían dado a la Secretaría de Hacienda y a Juan se le ocurre en su encanto que por qué no sea un programa de vivienda para México algún día se va a llamar Infonavit pero eso es mucho después él está solito es un chavito de 23 24 años loco que anda por las calles y inventa estas casas a ver véanlas bien a mí me gustan mucho le pone una foto super heavy metal porque la doble maqueta girada la pone así la voltea la pone de la otra manera para que se entienda por adentro se trata de una caja de 6 por 5 por 5 30 pero de doble altura 60 las de Geo son de 34 cuando todavía no había programas él ya tenía una casa que tiene la pueden ver por adentro me refiero a la fotografía al dibujo a colores del extremo superior derecho una escalera pegada a la izquierda con los mismos colores de esta casa se sube a un corredor y tiene un dormitorio sin paredes una alcoba a cerrar con cortinas y al fondo una habitación para la pareja y abajo una habitación pequeña un baño y una cocina el doble y más que Geo del 2008 14 17 y del cual y de más programas de este estado beneficiario hay 9 millones de casas abandonadas en este momento en la república en 1929 por eso dije cuál era el propósito de Juan toda esta investigación tenía por objeto en primera instancia la vivienda popular si no les importa que yo puse de la vanidad que es característica del narcisismo arquitectónico permítanme enseñarles este dibujo que reconstruí hace muchos años era yo todavía jovencito y hasta pesaba muchísimo menos reconstruí el dibujo puntualmente hasta la firma le copié pero arriba hice los planos cosa que no tiene el objeto y eso es lo que hace el trabajo de investigación vean la planta ahí es donde ustedes ven la manera de hacer la cocina y el baño y el dormitorio y la planta ¿por qué un dormitorio y la planta va? mientras cojean me lo contestan por favor así bruto 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 no era juano gorman el de la cara chueca y la mala leche fíjate qué mala leche una vivienda popular que acoge a una familia que puede tener discapacitados harán ya un instituto para discapacitados allá a finales del siglo XX él está a principios resolviendo las cosas hay que decirlo si me invitaron a hablar de juano gorman a los 90 años de esta casa pero lo más bonito habría que verlo en la planta alta hay una doble altura que permite que la casa opere como fábrica como lugar de producción pero que el día que haga falta permite crecer otras dos recámaras la habitación sin hacer ya ninguna edificación maldito muchachito esto se le ocurría de tan pequeñito que era andaba en los 23 años este año pero vean la siembra urbana que es lo que me parece más importante está en el dibujo si quieren me regreso para atrás el que lo dude aquí está esta casa con la fachada la casa que dice de los obreros mexicanos su fachada da la banqueta que está hacia el lado izquierdo hay una casa y otra girada del otro lado entre las dos ahí hay un con rectangulito negro en la planta alta y después hay una puerta de un portal en el que están los lavaderos comunitarios y está adornada con banderitas así de populares en el techo si lo ven o me equivoco pero después sigue la misma casa pero ahora vista al revés es la misma pero fue volteada de cabeza ahora la puerta de la cocina al patio y los tubos y todo baja donde está el baño etcétera si eso es cierto aquí el dibujo es el mismo no hay trampa entonces resulta algo que es lo más absolutamente novedoso que la arquitectura contemporánea ha descubierto al revalorar a Juan O'Gorman viejo bandido de cara torcida cielote del futuro de la arquitectura mexicana pobre económica va a ser un lote de tres metros de frente por el costo de la urbanización estoy hablando de los que hace geo de las abandonadas de las que no las quiere pero ni su madre son horrorosas chiquitas incómodas se cuelan es una barbaridad él hace casas de cinco metros de frente pero en las cuales caben tres recámaras y se puede multiplicar hasta cinco y otras virtudes tienen un buen patio trasero pero además entre una calle y la otra hay un lote y otro de espaldas en medio un área de uso comunitario jardinada y después otra vez la otra casa y la otra de espaldas y entonces resulta en 1929 un mexicano le propone a la urbanización de la vivienda casas con dos cincuenta metros de frente no tres metros dos cincuenta pero que no afectan al habitante puedo decirme Roseria un chiquán que lo quiso había llegado a un límite al que no nos hemos atrevido a llegar en términos de rapacidad para que la economía alcance para más pero no había tocado al habitante al contrario le había agrandado la vivienda había logrado el máximo de espacio que su fórmula a lo largo de todos sus escritos por el mínimo de inversión ¡ole! ¿o qué se dicen los toros cuando algo se llena el corazón de piedritas quise detenerme aquí porque obviamente Juan siempre bailó con la más fea no siempre eso es lo peor pero eso es el son no estoy percibificado en una charla con una dama que me hace el honor de invitarme que yo no tengo derechos de libro viene el concurso de la vivienda mínima siempre sí se hacen en 32 él las ha abierto en 29 a 30 a 31 y 3 años después ahí están las casas abajo ven las casas que ganaron el concurso los de Juan Legarreta a mí me emocionan alguna vez escribí sobre ello en Bellas Artes sigo creyendo que son una belleza pero arriba se empiezan a construir conjuntos completos que tienen algún parecido con la casa de Udorba son de Juan Legarreta están los conjuntos del 32 sé que aquí las pongo de cerquita a mí me sigue pareciendo espectacularmente buena esta arquitectura son fotos de mí las mías las de colores si ustedes creen que parecen de Barragán están equivocados Barragán entonces no hacía esto hacía casitas estilo Morisco en Guadalajara esto lo hacían estos arquitectos radicales estas son las casas de atrás del conjunto del poli estas otras son de la época con la familia enfrente y un carencito etc Juan recupera la casa de Juan que eran íntimos amigos porque Juan a ese concurso presenta esto y lo truenan como chinampi no pues esto no es lo que se pidió está usted retino como se atreve a imaginar que la vivienda multifamiliar haya haberse visto tamaño tarugado pero si otra vez no vean yo como me pidieron que diera una conferencia y como no sé si es la última en mi vida se los enseño ya vieron que el edificio va haciendo olas espero que haya ganado el león ayer si no el edificio no hace la ola por el americano hace la ola esto para convertirlo en un chascarrillo vulgar de taberna pero es cierto ya lo vieron bien no sólo toda la fronta baja queda libre para la actividad urbana como están en todos los principios de la urbanística internacional sino además el cuerpo de la masa está perforado por dobles y triples alturas con patios interiores comunitarios y alcanzan a ver los órganos de la barba ahí adentro es esta casa no más que ahora pilada lo truenan le dan un premio se llama exacto eres muy chido maestro pero no cumpliste las reglas pero no le dicen eres una porquería no no era una porquería todo lo contrario en 34 dos años más tarde hace el dibujo que sigue si lo reconocen es el familiar al Juárez de Mario Páñez un gol Juan o Gómez y todo a partir de una casa que le permitieron a un niño bien para empezar a tomar ahí pero y las escuelas no me invitaron a hablar de ellas no voy a hablar de ellas no se las enseño la escuela de tres guerras para mí uno de los más prodigiosos ejercicios de composición las escuelas de esquina en la colonia Álamos las escuelas de batería y una foto de Manuel Álvarez Bravo de una de las escuelas recién hechas si conocen y ya vieron que es esta casa otra vez era un énsimo este verdadero era irlandés me imagino que es lo equivalente a gallego todos son célticos néis 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 puede hacer exactamente lo mismo de la casa del 29 pero es una preciosidad permítanme un breve comentario pues ya que vinieron a ilustrarse y yo no los volveré a informar nunca puede que nadie lo recuerde en el futuro estas escuelas están orientadas al norte pero como el norte es muy frío el muro es ciego pero arriba con unos tubos de albañal cortados con cegueta hay una colección de agujeritos basados en un principio si yo le opongo a los vientos dominantes una pared la presión del viento se comprime contra la pared y aumenta su intensidad y si le hago un agujerito pero en la parte alta del salón dado que las escuelas primarias están habitadas por niños y niñas mal alimentados a los que los mandan a la escuela nutridos con platos de frijoles dice Juan yo no me estoy inventando a ver canalla quieren que lo explique completo ya lo entendieron y que creen no huele gol estoy planteándoles un arquitecto ante sus ojos quieren que lo repita respecto de la biblioteca de los concelos un costo un medio por favor fíjense el rigor de este maldado y en cambio del otro lado es el sur entonces del lado sur deja el corredor del lado sur el sol se inclina en invierno pero nunca entra dentro del salón claro la luz de los salones no es muy buena es regular y decía Juan pero casi nunca hay niños con antihocos así rían no sé era un mal hombre no sé decir mentiras no se vale si lo admiro pero cómo voy a admirarlo diciendo mentiras de él se portaba bien no era mujeriego nunca tomaba una copa de ropa no digo nada de él ni me consta no sé lo voy a saber pero vean la astucia de este hombre en esta escuela que dice escuela primaria que está en el extremo inferior derecho de la foto es la escuela Melchor Ocampo en Coyoacán asistí con Javier Guzmán que llegó a ser ministro de ellas artes alguna vez sí jefe de la necesidad es muy buena pluma y una chica pintora Miriam Tabasmi hace una investigación y nos dijeron fíjese que acaba de pasar la asamblea del sindicato en 1984 los profesores fueran consultados porque iban a ser y acababan de terminar una escuela paralela a esta enfrente pero construida con el programa del CAPSE las ventanas dan al norte y la circulación también se abre la puerta y entra ese viento que usaba él para disipar alideces y groserías verbales y se hizo una votación singular que espero poder contar por unanimidad se votó que en la nueva escuela irían los profesores jóvenes en la vieja escuela se quedaban los profesores viejos ¿por qué? y lo dice Juan Legarreta en el análisis todo esto está en medio porque la enfermedad profesional de los profesores que utilizan pizarrón es la laringitis y en los salones viejos de Juan nunca da grito cada quien hace lo que puede algunos les sale mejor y están en la primera estaba explorando se va agarrando aire el canalle sí señores es que si no quieren hablar de arquitectura quieren hablar de corsetería lencería para damas ricas maquillaje estamos hablando de una producción segundo ejemplo a ver si lo tengo sí el cartel que dibujó Juan para publicar el programa de las escuelas un millón de pesos escuelas primarias 1932 nueva arquitectura higiénica y económica eso es lo que dicen los letreros y son las fotos de todo el montaje casi del futurismo italiano de Juan cuento rápidamente la historia en 1900 perdón les pido una disculpa que bueno que usted me avise porque si no yo yo como me oigo a mí mismo y ya estoy viejito ya no no carburo rápido mil un millón de pesos escuelas primarias en 1924 el ministro Vasconcelos llamó a Carlos Obregón Santa Silia y le entregó un millón de pesos oro para que hiciera la escuela Benito Juárez en la colonia Roma en el nuevo conjunto Manuel M. Anza donde después se haría el multifamiliar Juárez y todo esto yo ahí fui y era una escuela padrísima un millón de pesos una escuela diez años más tarde en 1932 el ministro el ministro vasolos ahora encargado de educación pública es ese triste periodo lamentable diría la Cazares comentarista de la peli que se llamó de la educación social le daban un millón de pesos para las escuelas de la ciudad de México que era lo que disponía vasolos el mismo millón de pesos nada más que vasolos prefirió llamar a un jovencito que entonces tenía 26 años 27 y le dice mira Juan te voy a hacer cargo de un programa público pero me vas a hacer conocen la palabra todas a veces la usamos todas me vas a hacer todas las escuelas que le faltan a la ciudad de México si se puede si si se pudo en vez de hacer un proyecto de arquitectura estuvieron Carlos Leduc el Domingo García Ramos Fernando Beltrán y Puga una enorme cantidad de grandes arquitectos agarraron un mapa de la guía roji lo pegaron en un cartón porque lo iban a marranear y usando un compás vaco y un lápiz bicolor cuando Juan lo decía le salía la cara de canalla así feliz estaba en lo más alto de su historia escogió una herramienta de primaria para proyectar todas las primarias si consigue un carro alquicado alquicado alconaditas de eso con un bill vaco si no no se los vaco ni funciona se techoen y mandó a investigar con sus jóvenes Carlos Leduc entre ellos todos donde estaban todas las escuelas del Distrito Federal y les puso un radio de acción si el niño sale de su casa que no camine más de 700 metros a la puerta de la escuela y entonces abrió un compás con 700 metros y donde estaba el puntito azul de la escuela el de color tiene azul y rojo le hacía un círculo azul y le quedó un mapa cacarizo de círculos azules y entonces con el mismo compás abierto en el mismo ángulo estoy enseñando arquitectura a los jóvenes que haya por aquí alguno que quiera aprender arquitectura ahora todos luego platican las cosas se puso a buscar a donde debería de quedar el centro rojo de un círculo rojo la educación socialista roja hay mala leche detrás de él es un canalla nunca esperen del buena fe pero que creen las hizo todas con un solo millón de pesos las hizo todas y llenó la ciudad de México de escuelas eso nunca había sucedido y nunca volvería a suceder a eso lo llaman los religiosos un milagre y Juan fue y por eso poco esas escuelas son pobres un argentino las llama la arquitectura del pobre o mexicano pues es cierto son pobres 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 ladrillo y aplanados muros de 14 moduladas en el ancho de un muro de ladrillo de 15 15 30 60 90 3x3 3x6 6x9 un aula y además crecen se ponen en el centro una unidad de baños la tienen abajo en la foto bonita un muro escusado para niñas escusado para niños lavado para niñas lavado para niñas y en la planta alta lavado para maestras lavado para maestras del lado del oriente las niñas del lado del poniente los niños por razones mágicas seguramente de om alguna cosa de los mudras budicos y en la orilla los salones con material deportivo y bebederos ahí los ven ustedes los bebederos eso es todo y en medio ven la obra la foto que dice escuela primaria la de abajo y ven una puerta o ven la de arriba y ven una puerta en medio un eje circulatorio que termina en una escalera en cuyo descanso antes de regresar a la planta alta le encarga algún pintor máximo pacheco cualquier otro de estos grandes pintores de la corriente de Diego Rivera y los feridos y esto un mural entonces toda escuela tiene un mural mexicano tiene una dirección y un salón de maestros está arriba en las rayitas del de la planta baja y también en el de la planta alta y por los otros lados el bloc con los agujeritos a las ventosidades y del otro lado los corredores creces nueve metros un salón entonces tú puedes tener tres de niñas y uno de niños y ahí empieza la escuela si les surge pues hacen otro de niños y otro y después de la planta alta y otro y otro y otro y otro hasta que la escuela alcance por su propio crecimiento supleto así con un millón de pesos y un programa estricto que había empezado en esa columna y en estas lozas Juan hizo que el milagro fuera posible o cuál es la tarea de los magos hacerlo lo probable y cualquier imbécil lo hace hacerlo lo imposible esa es tarea ya tenía 26 años el declive yo nunca lo consideraría el declive algunos a ti lo consideran están viendo esta casa otra vez fíjense bien le encargaron la biblioteca de la UNAM no le encargaron la rectoría ni la escuela de derecho ni la de medicina ni la facultad de ciencias le encargaron junto con otros dos arquitectos saavedra y martínez y martínez de velasco la biblioteca eran siempre tres arquitectos uno viejo Juan ya tenía como 39 y era viejo uno de medio pelo ¿sí? Gustavo y un jovencito Martínez de velasco Juan Martínez de velasco y decidió hacer una biblioteca ¿conocen la biblioteca Vasconcelos? parece que la traigo de encargo yo no ella me trae de encargo a mí porque se gastaron tres veces el precio dado para la obra en hacer una obra que el día que la inauguraron llovió y se mojó Fox y se quemaron las computadoras golpan pero golpan al revés que fastidian a cualquier selección esta biblioteca a partir de un principio los libros son fotofóbicos eso quiere decir que los libros no deben de recibir sol deja un periódico en la parte de atrás de tu coche y vas a ver de qué color se pone a la orama amarillo como chocolatito más bien y entonces es una caja para guardar toda la biblioteca nacional que le está encomendada a la Universidad Nacional Autónoma de México y abajo la organización bibliotecaria y las salas de lectura el edificio a mí me encanta vean vean cómo la caja no la admite la caja con agujerito no la acepta nunca a ver vean cómo terminan las cajas aquí igual en la casa de Manuel Tuzén o en esa esquina está ahí en esta casa porque si no esta casa pues la casa está chiquita porque leo para una conferencia esta porquería no porque aquí se había fundado una práctica que en este caso a mí me parece notar la luz excedente de las inclinaciones solares la toma esa ese plano suspendido esa cortina de Tecari espero que adviertan es la que es verde amarillento blanquisco encima de los vidrios transparentes todas las habitaciones son exactamente iguales a las de aquí afuera una ventana de pared a pared y abajo un antepecho en el que hay una banda con murales como me recordabas todo hace rato más distinto muy diario era medio burro y en todos las ventanas doblan de esquina vean ustedes los tres pisos además hay un sótano y arriba la caja Juan el día que me lo contó solo el día que yo tuve una plática larga dos veces más lo llevamos a la escuela antes de que muriera decía algo que a mí me parece vergonzoso contarlo en público por eso lo cuento porque no es vergonzoso para él sino para nosotros decía bueno yo en realidad nunca he pensado que esta sea la mejor arquitectura del mundo la biblioteca de los Estados Unidos parece una gringa vestida de chava un edificio nórdico con piel de muralista no era cierto un plano medio a la luz para investigadores y lectores normales una caja de acervo absolutamente hermética en el centro y recubierta por una caja de olinalá que es el cofre en el que en la tradición de la cultura mexicana las abuelitas guardaban su ropa y los objetos más valiosos como era la historia de México la cajita cuenta la historia de México en el pasado del presente y del futuro el lado prehispánico el lado de la ley y a mí yo no vengo a hacer conferencias de rollo sin embargo lo que me parece difícil contar es lo que él decía y yo realmente digo tampoco creo que este mal también pero no sé por qué cada vez que en el mundo ponen arquitectura mexicana ponen la biblioteca hijo de la tismana más presuntuoso y más grosero porque además decía la verdad es que esto es lo que te molesta indignante pero para nosotros él decía la verdad ahí están los carteles ahí están los libros de todos México biblioteca de la UNAM había hecho lo puse ahí la obra maestra de la arquitectura mexicana del siglo XX esta frase se le atribuye y yo la escuché de su voz a don Enrique del Moral que en 1933 fue a las pláticas de arquitectura del colegio de arquitectos en el que Juan defendió la arquitectura funcionalista y decía don Enrique esa tarde ese día decidí no volverle puedo hablar con libertad como si estuviera en la universidad fue un helado la vista del mares porque voy a decir lo que dijo Enrique del Moral con licencia de él y lo dijo en público yo ese día decidí no volverle a hablar a ese hijo de la chica era la sesión para conmemorarse había muerto Juan pero con los tiempos me fui dando cuenta de que si hubo un artista en la arquitectura mexicana en el siglo XX es Juan y su obra maestra la biblioteca solo por eso lo escribo yo tengo siempre datos precios soy medio tímido y bastante modos y para terminar quiero que me permitan mostrarles lo que parecería el desaguisado con el dinero que le pagaron con la construcción de la biblioteca voy a volver a repetirlo a mí era un gallego de Irlanda los soboros son de aquel origen son penales como el Eri donde el dinero que le dieron por el pago de la biblioteca se compró un lote en las orillas de la ciudad universitaria que le gustó porque tenía un hueco que había dejado el movimiento de la lava y hacía una cueva y se decidió a habitar en una cueva en la foto de la derecha con los murales que había explorado en el edificio de la biblioteca que no los quise explicar ahora pero tienen una virtud que es el único mural al aire libre que no se deteriora por un ensayo y un trabajito que él inventó y que le hubiera valido otros doctorados pero que fundamentalmente le funcionaban y eso era lo que importaba él era hijo de mineros desde niño coleccionaba piedras y de ahí surgió su habilidad para montar piedras del mismo color y hacer mosaicos con piedras y ahí ven el resultado si te aplicas toda tu vida ahora no tenía que hacer las escuelas ni la vivienda popular ahora iban a construir un lugar donde él esperaba morir lo vemos Juan enseñándole a su hija a dibujar en el patio de su casa el piso es un mosaico como el de cualquier palacio en Compeña de los romanos o del norte de Libia del periodo de Cartago él estaba o del mundo prehispánico o de los murales de Teotihuacán encarredado con la propia piedra del lugar al removerla levantó las paredes que faltaban y sin embargo fíjense bien la puse porque quiero que vean la ventana roja que está a la derecha por favor volteenla a ver hijo de la huella fíjense lo que había aprendido con una sola casa que le daban de chance por niño bien pero aprovechaban ojalá y aquí fuéramos amigos y la ventanería que la ventanería que estoy viendo la cueva sus desafueros plásticos y una galleta de hormigón que detiene un acordeón el comedor y Helen su esposa aquí se ve la roca más en bruto y arriba del comedor un homenaje a la siembra que se convierte en la cosecha en el alimento de los escritos prehispánicos y ese extraordinario retablo de Waltin Chan que es el tablero de su comedor pero quise terminar la plática porque dije que él tenía algún problema y yo pienso que era verdaderamente tan intenso que Freud lo ubicaría en el campo de los sexuales ya la vieron yo voy a contestar que yo tampoco les pido clave en serio es la misma escalera quieren que me regrese a la casa que está aquí enfrente la misma escalera que sube en la casa sube hacia la sotea está puesta ahí es la misma pieza prefabricada de hormigón enterrada en un muro pero colocada de manera tal que si ustedes la observan la escalera empieza a subir sola y al llegar a la mitad se vuelve luz y se convierte en la luz gol donde lo sólido se desvanece en el aire o que es la mágica pueblos mágicos no están ante uno de los pocos lugares mágicos de la arquitectura tiene escalera para subir a la planta alta para no le den más vueltas una vulgar escalera igual que todas una vulgar escalera o otra cosa por las dos cosas una escalera bien resuelta y además que contenía este contingente mágico esa es la verdadera casa todo el mundo califica el paisajismo de la época Luis Barragán aquí tienen ustedes el desayuno en la casa de los abormen casi hasta suban y ahí ven la ventana son unos barrocos igual que el sur vulgar sino unos vídeos sencillos no hay que chame demasiado bien el sur me encanta puse la foto en donde sigue teniendo la camisa que siempre soñó porque el pintor de la camisa de cuadritos azules se ve en un espejo para copiar el pintor con la camisa de cuadritos azules se ve en el espejo pero se retrata como él se ve no como se lo enseña en el espejo o no saben ver cuadros y a un lado un extraño personaje con saco de twig camisa azul de mezclilla y una probata verde que no se lleva un cinturón infame y unos zapatos color cacarioca juntan al genista el pintor, el arquitecto y el hombre de la cara torcida que se retrataba por primera vez en la sociedad de arquitectos está sentado ya para morir en su grupo viendo viendo como paisaje central de su estar doméstico la escalera de la que hemos hecho referencia y si esto es cierto escojo este cuadro de Juan Noorman para terminar esta exposición es una torre de piedritas apiladas que se llama el nacimiento de Venus y es un homenaje a ese hombre que está en un retratito de un rancho de esos de elipse chiquitita de foto de credencial con un bolbecito de bronce para guardarlo al altar de los recuerdos porque es el factor entonces con el perdón de ustedes un último bailecito y nos vamos el factor dice Julio Cortázar que el gran escritor latino si hay quienes no lo creen yo también me dudo entre Sabato y él pero prefiero a Cortázar Julio Cortázar dice hay que estar realmente piantado para tomar una carretilla junto con una bolsa de cartero que pesa 20 kilos y salir a caminar diariamente 36 kilómetros por camino al que le interese la vuelta al día en 80 minutos y creer que regresará en la tarde con la carretilla pletórica de piedras las más redondas las más verdes las más puntiagudas y las depositará en el fondo de un carvín preparará mezcla y empezará alegremente a construir mientras le quede todavía la luz del día y lo hará el lunes y el martes el miércoles y el jueves el viernes y el sábado y el domingo y el lunes y el martes etcétera etcétera sólo toda su vida en 1946 andré malrón declaró al factor cheval patrimonio de la cultura francesa y en 1971 la unesco lo declaró patrimonio de la humanidad en 1957 Juan O'Gorman sin calificaciones previas le dedicaba su amor y además está perfectamente evidente no sé si haya preguntas curiosidades yo les he entregado mi versión del maestro yo tengo dos preguntas con respecto a la Casa Cueva la primera todos sabemos lo triste desenlace que sufrió el inmueble pero usted cree doctor que si hubiese sobrevivido 15 años más hubiera recibido el mismo trato que recibió la Casa de Barragán esa es una y la segunda tiene que ver con algo que leí que declaró María Elena O'Gorman sobre su infancia en la Casa que fue motivo de discusión con un amigo arquitecto y es que ella recordaba que uno de los grandes defectos si se le puede decir que tenía la Casa es que al ser piedra volcánica ser basaltos cada que había lluvias era una regadera prácticamente eso demerita en cierta forma el digamos el trabajo que hizo el maestro pero ahí hubo oportunidad de que el maestro se haya dado cuenta de eso y lo haya tratado de corregir esas son mis dos preguntas yo puedo expresar la verdad nunca lo arregló nunca lo arregló venimos Pablo Benyuri y yo por el maestro a la Casa de la Cueva para llevarlo a la Facultad de Arquitectura usaba un abrigo de lana y un uniforme de obrero de la Ceuta en su detreo y lo subimos a mi humilde Volkswagen y olía a humedad por eso digo que nunca lo arregló no, nunca lo arregló pero la pregunta sería si esa es la pregunta su planteamiento es el siguiente ahora que llueve usted como le va a hacer para llegar a su casa pues en un paraguas o un transporte el metro o algo todo ya les conocí pero que veamos la parte de la casa donde ellos habitaban estaba totalmente seca la gruta era la que tenía la humedad y obviamente cuando venimos a ver la cueva con Alberto y Iker no faltaron los que hicieron la pregunta de ustedes oiga pero esto no es insalubre y Helen la señora que les mostré en el comedor nos dijo si pero uno se acostumbra a cambio de vivir en la belleza ahora que regresen a su casa la pregunta ahora el rebetar era una cosa por la otra el Erne experimentador nunca jamás resolvió las cosas que pasa si ahorita se viene una granizada ya nos llevó la jodas el señor no alcanza a salir vivo de ahí están todos ustedes impidiéndolo la ventana está relevo comenzar a jalarla y eso si es que se cierra estoy diciendo bromas porque como que esas cosas no eran sus preguntas en cambio nunca se coló la biblioteca en cambio nunca se colaron las escuelas tendré que terminar con esta oración cuando visitamos la escuela de un alumno de Carlos Leduc en Colima me dijo el director ya tomó usted juicio de todo lo que quería ya vio toda la obra pues mire yo nomás quiero preguntar usted conoce al autor dice que lo voy a ver doy clases junto con él yo daba clase ayer Carlos Leduc era obvio que lo iba a ver tiene un recado en mi parte hace 28 años soy director de esta escuela y nunca he utilizado el presupuesto de mantenimiento se lo quiere preguntar a la Estela de Luz Juan era riguroso pero también era explorador y yo les he mostrado la parte este es un experimento la parte explorativa después ustedes tendrán que corregirlo yo por ejemplo sé que con la humedad hemos perdido mi mujer y yo también varias batallas y no tenemos una gruta encima y sin embargo pasa y todas las casas se cuelan y pasa y así no pero lo importante es este espíritu que acompañó siempre a Juan de la búsqueda de una arquitectura que sirviera para todo y cuando él por eso dije con todo cuidado y cuando él terminó su periclo se compró una gruta y se dedicó a hacer el último experimento nunca pretendió que se multiplicara no sé si he logrado contestarle y le pido perdón si lo hice con alguna ironía que no fuera corriente diga usted camarada nada más una pregunta en relación a esto último de escuadro y la relación con Factor Cheval él como llegó a conocer la obra de Firmín Cheval ahí a tu fotografía como conoció la casa de Cheval según lo que he leído él nunca hablé de esto con él él tenía el contacto y la invitación de André Malraux el que lo retiró patrimonio y lo llevaron en Francia a él por la casa del Factor Cheval que se llama el Palacio Ideal en Autritte Duteron en el centro de Francia arriba de Lyon ha pasado 40 premios Nobel casi todo el mundo anda por ahí de vago yo por lo menos recomiendo el vino de la región es magnífico la comida es extraordinariamente vernácula y de la edad media en lugares muy adentivos pero sobre todo en la admiración de como un hombre pudo dedicarle a la arquitectura toda su vida siendo cartero nunca dejando de trabajar como cartero y cargando diario las piedras cuando ya llegaba a su casa como nosotros diríamos ya para descansar te pones a hacer mezcla y empiezas a trabajar y que el resultado es que se te arrugan los calcebritos todos Peter Weiss el premio Nobel llegué a ese lugar y descubrí que en el fondo de un vallecito me esperaba un universo en donde las piedras chorrean execrencias humanas y la más alta joya Juan sintió esto este respeto él al final de sus documentos la palabra de Juan Orman Ida Rodríguez en el libro de la UNAM dice que él solo tiene dos y dos un aspecto muy interesante de creer que alguien es su papá doctor Sheval y Antonio Gaudí en catalán y a Ray y a Ray y esto lo producí ya ya los vemos a su nivel ¿no? pero esos otros yo creo que es muy bonito ver la coherencia de la obra en un aprendizaje para quien estaba en la arquitectura enamorado del color como un elemento que activa el espacio estudiando cuáles son los límites para que el espacio exprese o contenga o alergue la vida humana o las actividades que de él se desprenden a mí me llena especialmente el entusiasmo que cuando él tuvo que decidir entre los niños que no les pasa nada y las viejitas que se mueren de efisema pulmonar escogiera a las maestras a mí se me hace de tal calidez entrañable diría yo con un lenguaje que vendría de España y no de México o sea algo que se te vuelve de ti y decir ¿cómo este viejo fue capaz de atender ese tema? y cuando usted regresa a estas casas y descubre esa preocupación por ti entre a los cuartos no ofrecen más que simplemente sol luz y armonía lo demás depende de tus muebles de tu acomodo y sobre todo y esencialmente y esto es lo bonito de esta arquitectura lean por favor la palabra de Juan de la relación del bienestar de los habitantes entre sí es apoyado por el edificio y no impedido pero depende de la actitud incontrolada sólo insinuada por la arquitectura del libre albedrío de los habitantes cuando le tocó hacer su última obra importante a Juan le encargaron una obra que nadie conoce o que todos la conocen y no saben qué es de él cuando Diego Rivera su maestro el querido amigo hizo con él el Anahuacal y qué sé yo la casa de Frida en Coyoacán el estudio de Frida es de Juan y todo cuando Diego pelea con Trotsky Juan ya era Trotsky esta parte no era de la comprensión lo tengo prohibido pero lo voy a producir de todas maneras Juan ya era Trotsky y cuando Frida estaba enamorada de Leon Trots le escriben una carta que descubrió por Javier Ruhlman aquí en Fren Monche Leon la malvada culebra mexicana se le estaba resbalando así desde la revolución sí pero dos meses más tarde prestaba su camioneta en donde la transportaron porque ella era invalidita para que un grupo dirigido por Siqueiros fuera y le partiera la N al viejo Trotsky y Juan siguió siendo Trotsky era solo un ejemplo más que no podía usar en el estudio arquitectónico porque exactamente igual que todo él siguió siendo Trotsky mientras que Frida y Diego ya habían conseguido el perdón de la Unión Soviética el último cuadro de la infame Fridita es ella sentada junto a Stalin Stalin pintado con las patas horroroso y ahora ella con Sher León ahora era enamorada del asesino de Trotsky Juan no yo no digo que esté bien ni esté mal para que conozcan al hombre y entonces cuando queman a León Trotsky le encargan a Juan la última obra el túmulo funerario de León Trotsky en la casa de León Trotsky en Colombia y lleva su firma vuelvo a repetir unas galletas de hormigón en medio de resonancias prehispánicas para que los huesos del cadáver exhumado sean conservados y ahí está la urnita y ahí está la posibilidad de unas tabanderas en que donde hay una bandera roja con la hoja y el martillo al revés porque es de la cuarta internacional era un necio era un diablo cuando lo entrevistó la maestra de Garay que está en los libros de testimonios de bellas artes dijo mire si el país volviera a ser igual yo volvía a ser las escuelas igual era un necio entonces ustedes tendrán que admitir que vinieron a escuchar hoy no una lección o un discurso sobre la arquitectura sino sobre el comportamiento de un arquitecto y sus hallazgos no puedo citarles ninguna copia a otra arquitectura que él haya realizado era casi igual que los otros pero todo lo contrario o vuelvo a ponerle escalera en mi cualidad de Legor como su maestro y la de él en la que deja al maestro embarrado de largo pero en la cual la escalera que está aquí atrás de mí es la más compleja de todas para quien sepa de construcción porque si está apoyada en un punto y vuela a la mitad en curva y se regresa en un ángulo hacia arriba a la mitad del momento de inercia hacia donde empuja a la pieza entonces es una escalera que está basada en una cero atención en el cuerpo medio de toda la escalera y esto quien lo calculó el ingeniero Gorman porque no había nadie que lo pudiera calcular mejor usó una escalera del mercado y en cambio Juan se atrevió a inventar una y otra y otra toda una corrección de escaleras que le resultara un problema pues lamento creer que la tarde se nos vino encima ustedes deben tener cosas que hacer yo aunque no muchas pero también obligaciones les agradezco mucho por favor le agradezco mucho que me hayan invitado esta tarde acá si hay todavía otra pregunta la respondo y si no diga usted camarada no sé si nos podría hacer algún comentario sobre la última casa donde vivió Juan que creo que es por aquí como en relación con esta que fue su primera y la última atrás de esa casa anaranjada pero en la manzana que sigue se llama la calle jardín número 37 o 39 82 jardín 10 jardín con un número muy chiquito no sé cuál ahí está la casa de Juan la primera la que se hizo él con los ligeros de estos siempre la que fue un guardadito y a una cuadra para abajo en esa misma calle está la casa de Edmundo Gorman que es una belleza pues yo les agradezco que me hayan regalado su tarde a dejarme desahogar mis necedades y quedo muy agradecido de verdad la casa y estudio de Diego Rivera por la pregunta muy buenas tardes bueno pues muchísimas gracias arquitecto muchas muchas gracias por esta increíble plática les quiero decir que hoy cerramos más tarde por ser internacional de los museos para que después de haber escuchado al arquitecto puedan si quieren visitar tanto la casa de Frida Calo como la de Diego Rivera se puede hacer hasta las ocho y media ahorita estamos en montaje entonces hemos tomado la decisión de dejar las casas visitables a pesar de que no haya exposición para ver justo la arquitectura entonces bueno las podrán recorrer y el 29 de mayo vamos a tener inauguración aquí aquí abajo vamos a abrir una sala permanente sobre Juan O'Gorman con una maqueta que hizo la UNAM el taller Hannes Medier de la UNAM y bueno es un proyecto que ya llevaba mucho tiempo aquí en el museo y por fin culmina además vamos a colgar a poner seis bocetos originales de Juan O'Gorman aquí y bueno nos va a dar la oportunidad por un lado de ofrecerle pues una especie de visita y de experiencia de las casas a las personas con discapacidad que no tienen acceso a las plantas altas y de cualquier manera pues es tener la sala permanente de O'Gorman y todo esto va a suceder más otra exposición de Michelle Sabea ya el 29 de mayo ojalá puedan acompañarnos y bueno pues quien quiera visitar las casas adelante muchas gracias así tenemos Starwood nos hizo el increíble regalo de patas y nomás café por si quieren acá llevarse también un café solo no adentro de las casas por favor gracias 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 Gracias.